El primer clásico de la temporada 2023-2024 entre el Barcelona y el Real Madrid ya tiene fecha y hora, será el 28 de octubre a las 4 de la tarde y 15 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, perteneciente a la jornada 11 de la Liga EA Sports. Antes de llegar al partido los azulgranas deberán enfrentarse en la Liga a Betis, Celta, Mallorca, Sevilla, Granada y Athletic, y en Champions Alamberes o Porto y Saktar de Netsk. Los de Carlo Ancelotti harán lo propio, en Liga, contra el Atlético de Madrid, Las Palmas, Girona, Osasuna y Sevilla, y en Champions contra Unión Berlín, Nápoles y Sporting de Braga. La pasada campaña a Barcelona y Real Madrid se midieron en cinco ocasiones, con tres triunfos azulgranas, final de la Supercopa de España, ida de semifinales de la Copa del Rey y Liga, y dos blancos, Liga y vuelta de semifinales de la Copa del Rey. ¿Cómo van Real Madrid y Barcelona en la Liga EA Sports? Es importante resaltar que apenas se han disputado cuatro jornadas del torneo español, pero actualmente el líder es el Real Madrid, que ha podido ganar todos los partidos jugados y suma 12 puntos. Por su parte Barcelona tiene 10 puntos tras ganar tres compromisos y empatar uno. En la quinta fecha a los culés recibirán en casa al Real Betis este sábado, 16 de septiembre, mientras que los merengues abren sus puertas para enfrentar al siguiente día a la Real Sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!